El sabor en tu mesa, ven, siente el sazón de mi gente. El sabor en tu mesa, y hoy lo ponemos con dos recetas muy fáciles. Para eso nos visita la chef Dorenco Londres, que es la autora del libro La Cocina No Muerde. Bienvenida, ven. Oye, by the way, le tienes que mandar el libro a mi mujer. Yo tengo que decir que no le muerde, pero que va a instalar con el libro. Eso es correcto, y también nos acompañan todavía, señores. Adriana y Gabriel Sobio. Vamos a ver el mandil bien puesto. ¿Cómo? ¿Tú sabes cocinar, panita? No, por supuesto que no. ¿Has llegado a la casada que hicimos en tu casa? ¿Has llegado a la casada que hicimos en tu casa? Por supuesto que no. ¿Tú crees en los hombres? ¡A cocinarse a listo! A cocinarse a listo, a los que no tienes en el día de hoy. A todos los latinos nos encantan los frijoles, pero a veces nos aburrimos, ¿no? Nos hacemos guisados y guisados. Y volvemos a guisarlo. Y no hay otra, es que no hay la horna. ¿Hay de mucha? O vamos a hacer una hamburguesa de frijoles, y vamos a hacer una sopita, y un puré, y una ensalada. ¿Qué tal? O sea, ¿tú ese plato lo vamos a tener segurito? No, no, no. Es sopito, recuerda. Gabriel, contrólate que estás en la coja. Entonces, para la hamburguesa, para la hamburguesa tenemos igual porción de gándules, de nosotros, de los japoneses, y mitad lentejas. Pueden usar cualquier tipo de frijol. Le vamos a poner un dientito de ajo. ¿Un diente de ajo? Un poquito de queso parmejano. ¡Madre María, qué rico! Un poquito, se acabó. Ajá, ya, un poquito. Y mi amado de cilantro, obviamente. Ajá. Ahí les va. ¿Y qué hacemos con esto? Esto lo vamos a batir. Ok, cuidado por ahí. Sí, sí. Lo dije. No, cuidado por ahí. Murió, murió, murió. Esto lo vamos a batir. Ok. Y si quieren, el mollero, la mano, para liberar el 3. Ahí vamos. Pero no terminamos con una pastita como esta. Ok, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces, esto es lo que ustedes agarran y forman una tortita de hamburguesa, como esta, y luego la ponen en la nevera si quieren para que agarre mejor consistencia. Perfecto. Y la llevamos al sartén bien caliente. No, o sea, yo estoy ahí, amor, yo estoy bien, entonces yo estoy más asustado contigo. ¿Qué es otra cosa? Yo estoy observando. Sí, pero ven yo, ¿por qué? Porque la vas a observando al frente del aceite caliente. Y entonces, la hamburguesa la tenemos aquí terminada, lo que se prepara, pero lo importante es que no la muevan hasta que se dore bien por el primer lado. Ok. Perfecto. Tres minutitos y ya está listo. Tres minutitos para recapitular. Agarramos esa masita que tú tuviste, la hiciste en un pequeño hamburguesa y la pusimos aquí. Perfecto. Y si quieren usar picol pinto, picol peruano, como el que estoy usando en este caso aquí, vamos a apagar esto porque ya esto está. Está bien. Se hizo muy bien su trabajo. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Aceite de oliva, cebollita blanca y un diente de ajo. Ok. Entonces, este sofrito lo vamos a llevar a la licuadora. Ok. ¿Qué está acá? Que está por acá. Ajá. ¿Pero esta no la vamos a prender ahora? No. No, no la vamos a prender ahora. Depende la cantidad de caldo de pollo o de caldo de vegetal que le agreguemos, podemos terminar con una sopita de picol peruano como este que tiene un chilecito de aquí amarillo, pero le podemos poner de randito. En la licuadora se hace esto. Exacto. Esto es correcto. Entonces, le ponemos un poquito de cilantro por arriba, obviamente. Dorín, pero ven acá, yo quedo totalmente loco con esto. O sea, de esto podemos llegar a ser como una pequeña pastita o también lo podemos comer como una cremita. Como una cremita. Como una cremita. Y lo bueno de hacerlo como un macado o puré como este es que tenemos opción de servirlo en fiestas, como ves. Para que la gente pique. Exacto. O si no, en vez de comer arroz todo el tiempo con los frijoles, pues ponemos nuestra proteína arriba, una chuletita de cerebro. ¡Ay, María, qué rico! ¡Ah, tú sabes por dónde darme siempre! ¡Ah, tú sabes por dónde darme siempre! ¡Por la chuleta! Se ha comentado. Un pescadito, unos camarones. Y entonces así, pues, salimos de la rutina, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo nosotros podemos llegar a estar haciendo todo este tipo de cosas? ¿En cuánto tiempo más o menos se tarda? Eh, pues, en lo que has visto, en nada, en cinco minutos, lo importante, todas las recetas las encontramos del niño. ¡Le va a librar mi hijo! ¡Eso, muy bien! ¡Es un libro que yo necesito! La cocina lo guarde. Lo necesito, ¿verdad que sí? Lo guarde. Es un recorrido por nuestras tierras muy sabroso. Hay más de 120 recetas de diferentes países, casi 12 países, y muchas historias bien lindas de toda mi vida, de viajes y cocina y de todo un poco. Te lo recomendamos a todo el mundo. Esta es la copia de mi esposa, ¿verdad que sí? ¡Ay, la copia! ¡Es una copia de Sandy, mira! No, la verdad que es maravilloso todo lo que soy. ¿Aprendiste algo, mi amor? Sí, muchísimas. ¿Te gustó lo que oye? Gabriel, ¿estás bien? Sí, es que a falta de licuador estoy tratando de licuar. No, no, muchas gracias. Esto es mío. Mira la burguesa que rica va. ¡Ay! ¿Quién estaba con esto? Yo, 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 Johnny. Con el hermano de desayunado, Johnny. Ok, hermanito, por ser visita te la voy a desayunar. Pero, óyeme, tú no acabas de decir que necesitas como cinco hamburguesas de esas. Tú tienes toda la razón. Si tú me sirves una mina nada más de esas me voy a quedar grave.